Y vídeo de última hora, última hora, ahí están las hijas de la gran puta que me persiguen. Ya sabía yo que esto tenía persa, jeje, ahí están, sí señor, auténtica del Líbano, aquí están, ¿ven? Mira, 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 mira ese pelito que está por ahí suelto, a ver si lo apreciáis, mira, mira, mira que... Jeje, ya decía yo que la persa me iba a tocar, pues claro cojones, sacando la radio. Tatatachana, ¿de dónde vendrá esto? ¿De Burgos? Bueno, total, tatatachana, hijas de puta, jeje, je.